Bueno, siguiente paso. Os voy a hacer pensar un poco sobre qué valoro yo en mi vida. Tiempo, dinero, la comida buena, lo que queráis, qué cosas, qué. Yo valoro el estar feliz en cada momento del día, el estar contento, el estar feliz, el estar feliz. Ya vamos a partir de que estamos con salud. Salud. Yo lo primero, la salud. ¿Qué más? ¿Feliz cada segundo del día? Estar feliz cada segundo del día. Estar feliz ahora es con lo que tenemos, ni con dinero, ni con joyas, ni con abrigos del suelo. ¿Qué más? Venga. Ahora vamos a poner los nietos. Si no sería por ellos también, ¿qué? ¿Eh? No me decimos que no, pero si es que eso es una alegría. La sinceridad. Yo disfruto. O sea, que lo que no me gusta, la mala leche, la soberbia, pues ya vamos con el orgullo. Era mentira. Oye, espérate, espera, espera. Ima, tú sí que sabes. ¿Eh? 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 La falsedad, pues eso. ¿Eh? ¿Eh? Segunda petición. Este es el kit de consejos vitales. Consejos, consejos, consejos damos, pero si total no nos hacen caso. Bueno, bueno, bueno. Oyes, pero algo queda. ¿Tú no te empiezas a acordar de las cosas que te dijo tu padre? Sí. Pero entonces, en aquel momento decíamos, este está chocho o este está... Mira. Mira, Amaya, cuando tenía 12, 13 años, íbamos a comprar ropa y yo le decía, mira hija, vete, vete, coge lo que quieras y yo te espero en la caja para pagarte. Pero claro, lo que quería era enfrentarse conmigo, ¿no? Ama, es que ha visto una falda, ven, ven. Digo, ¿cómo te vas a comprar eso, señor? A lágrima viva. Digo, ya que llorará. No vale que lloraría que no, no, yo. Y ya cuando veníamos más acá, dice, ama, más vale que no me las compré. ¿Por qué no me las iba a poner? Oye, ¿no? De esos 12, 13 años. Y ahora, ahora con el 30, ¿cuánto estoy? 30, ve a las chavalillas de ese 13 y dice, ama, pero mira cómo va esa, si parece que va pidiendo guerra. Me dice. Dice, pero tú, ¿cómo puedes jugar a esa de 12, 13? Ama, van pidiendo guerra. Digo, pues si vieras tú la que diste con esa edad. Escucha, porque con los años, no igual darás. Sí. Lo que pasa es que hay muchas veces que se llega tarde, ¿eh? Adiós. Concero. Sí, porque has estado criticando y luego resulta que tienes barro. Pero yo estoy haciendo lo mismo. No, si te hubieses callado, te hubieses mucho más mapa. A ver. Esa es lo que yo llevo. Aunque tú creas que tienes que hacer, claro que sí. Creemos. Ay, no. Creemos tiempo. ¿Quién soy yo para dar fotos? Oyes, 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 oyes. Nada, nada. Espera un poco. Si yo le veo a esta mujer que está haciendo una tortilla de patatas con azúcar, tengo que decirle, Rebeca, por favor. ¿Y por qué no te planteas es que a ella le gusta? No, no. Es que es una innovación. Es una innovación. No, no, no. Ahora te lo digo en serio. Hay gente que toma tortilla francesa con azúcar. Sí, 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 sí. Oye, yo, de patatas. Sí, sí, oye, yo. Llego yo, eh. Yo no lo he probado, eh. Pero luego, el tomate. Claro, pues igual que haces una natilla. ¿Por qué? Tienes que cuestionar todo. Un consejo nos viene bien a todo el mundo. Luego lo cojeremos. No hay que cuestionarlo. No hay que cuestionarlo. Hombre, si se va a tirar por un puente... Dejale. No. Dejale. Eso ya me parece... Ya lo habrá meditado. No, no. Eso ya me parece muy terrible, tratar de decirle no lo hagas. Ah. Siempre tienen razón ahora los hijos, te pueden, te pueden, los hijos ahora siempre tienen la razón, porque, no, no, no sé por qué será, y Manoli opta por callar, yo no, pero ves, no va a tener enfrentamientos, ella no va a tener enfrentamientos, yo creo que con que vean cómo eres tú, sí, el ejemplo, sí, yo creo que sí, simplemente con que hayan visto, lo que hayan visto, no mío solo, sí, pero no el decir tienes que hacer, porque sabes que no lo van a hacer, son sus amas, son sus abuelas, son sus amamas, y no son capaces de decirme ni buenas tardes ni nada, yo veo a mis nietos que van donde su abuela, van donde a mamá, van y nos dan unos besos, pues eso, buenas tardes o buenos días, hay niños que eso no te dicen ni los buenos días ni los buenos tardes, ellos saben que me tienen que dar un beso, no se los tengo ni que pedir, porque no saben, pues porque igual tienen que salir de ellos, cuando le dan un beso a esa señora, el niño, que eso no, dale un beso a esa señora, no, díganle a ese niño, dale un beso porque no, tiene que salir de ellos, ¿por qué? pues porque lo han visto, tienen que salir, lo han visto mucho. Yo con el tema de los cuidados me pregunto el tema de lo que se valora hoy en día y lo que realmente es importante, ¿no? De verdad, o sea, es que los cuidados deberían reconocerse o más que hacer tornillos en una fábrica de coches. Sí, pero hay que ganar dinero, igual dejan el trabajo y luego no tienen si cuando kilos tienen. Exactamente, lo que yo explico. Y la función de los abuelos, porque aquí las que estamos ya nos conocemos y sabemos que de forma puntual eches una mano, si te apetece, si no te apetece, pero nunca por obligación. Pero yo creo que hay abuelos que han cogido la auténtica obligación de cuidar a sus nietos y eso tiene que ser terrible. No, a mí no me parece bien. Porque en la vida, naces, eres joven, te casas, eres padre, pues ya no falta nada más que ya en la última fase de tu vida tengas que ejercer otra vez de padre o de madre o de padre y madre, porque tus hijos están trabajando y tú tienes la obligación de ir todos los días a las ocho, levantarlos y luego si te descuidas los traen a comer a casa. Porque como encima el comedor es muy caro, ay mi madre, pero qué es esto. Eso a mí me parece que eso sí que va a ser, no sé si es ya, va a ser o no sé qué. A ver, que la función de los abuelos es, pues como muy bien dices, voy pues porque voy, porque Dani está durmiendo. Por cariño además, porque quiero ver que sí. Pero ojo, de eso, a ser obligación todos los días, Ima, ¿qué sería difícil para ser los abuelos? Todos los días. Dice, si te me envuelvo, no puede ser. Pero sí que está, no sé, estamos hablando de que realmente en muchos casos los cuidados se valoran monetariamente. Ay, pues no contrato a alguien porque vale dinero. Cuando realmente eso tiene un valor incalculable. Y tú como abuela, tienes razón. Venga, no cojas nada, que ya te lo cuido. Pero ese es un valor incalculable que ya lo debimos de todo tiempo, de todo es tranquilo. De tu vida, de tu vida. Yo me pongo en lugar de esos abuelos. Mira, tienes a la hija, tienes, acaba de ser madre, ¿quién mejor que tú ama? Encima de que es verdad que como tú, seguro que una chica no la va a cuidar. O sea, el cariño que tienes tú por tu nieto no lo va a tener a forastera. Pero encima no le vas a cobrar. Fíjate que encima nos vas a hacer la comida y encima no tienes un horario. Incluso una noche si salimos hasta lo vas a cuidar. Fíjate, además, y es que todo lo que nuestro hijo te quiere, ostras, Pedrín, pero la vida se me acaba y ahí te quedas tú con tu hijo y yo en otro barrio. Es que cada persona del mundo, pues a veces dices, bueno, trabajar, trabajar. ¿Es necesario trabajar los dos? Ese trabajo que van es para comprar las lentejas del día al siguiente o es para ir de vacaciones que quieres que dices, espera, ¿cuáles vas a comer un papá mundial? ¿Dónde estás hoy? ¡No sea, en África! ¿Qué hago? ¿Dónde vas a ir? Entonces, bueno, la madre del cordero está. Y ahí voy a trabajar por la presidencia, para comer lentejas, que vaya y que vaya. Ahora, si tenemos que ir uno de los dos a trabajar para la Semana Santa, los abuelos te cogemos para para donde van. En Navidad es más de lo mismo. Y en verano, pues acá dirían, a ver, habrá de todo. Porque yo, por ejemplo, yo te decía que mi generación era super guay. A ver, yo cuando me casé, con el sudo de mi marido, podíamos hacer números en enero y lo cuadrábamos de enero y de diciembre perfectamente. Porque yo sabía, me se podía morir, no se me ocurrió nunca que yo morir, pero sabía que el sudo de mi marido era el que era. Pero es que de mi hija y de Guillermo y de mi... Añá ni morir te han quedado en casa a mi abuelo. Es que es la leche. O sea, ¿cómo vamos a criticar esto? Nosotros, lo que los jóvenes hacen, porque tal y como yo lo tuve, yo trabajé hasta que me casé. Lo tenía bien claro, que los hijos, después de parirnos, no los iba a disfrutar nadie más que yo. O sea, yo, mis hijos, los quería para mí. Y de hecho, estuve yo con ellos en toda su instancia, ¿no? Pero claro, yo con el sueldo de José María nos organizábamos perfectamente bien. Pero es que era algo estable. ¿Dónde está la estabilidad del sueldo del joven? Bueno, no, 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 no sé. Sí, 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 sí. No, pero aquí no es lo que queremos, eso es lo que queremos saber. Yo he tenido problemas con los críos para decir de nada. No. Con ninguno, no sé. ¿Y cómo te gustaría que sean de mayores tus nietos? Son los padres, como son los padres que tienen ahora, de conforto. Son buena gente. Buena gente, exacto. ¿Quiere ser buena gente? Jolín. Jolín, pues está muy bien empatidrías con los demás. Están dispuestos a darte un favor, trabajar. Exactamente. No sé cómo, no sé por también. Y que te conmuevan. Ponerte en el lugar del otro. Chica, por el lugar de casa. Si te pones en el lugar del otro, nunca vas a tocar las noticias. Claro, claro, y que te conmuevan las cosas. Y que no te quedes indiferente ante unas cosas que salen y ves a una criatura en televisión con moscas en la cara y sin comer y dices, por favor, ¿qué? Eso de la sensibilidad también, no sé si lo estamos haciendo de nuestra manera o que lo estamos usando. Pues hay, pues hay. Y hay personas que pasan y igual son de las que dicen, va, ¿para qué vas a dar una limosna si se van a ir a la taberna? Ahora ya no se dice tanto eso, pero yo cuando lo oía de... Mira, solía decir mi madre, pues si se va a la taberna y le sirve de algo a esa persona, bendito sea Dios. Pero la gente tenía ese postulio, era una coletilla. ¿Para qué le vas a dar una coletilla? Es una forma de quedarte tú tranquila. Por favor, por favor, que haga lo que le parezca, ¿no? Si estás diciendo que hay que hacer, me quería con los abuelos. Y mi abuelo siempre me llevaba a la taberna con él. Y no me gusta el vino ni me gusta beber nada. Es que lo odio.